Te sobra mucho orgullo para decirme en la cara todo lo que sientes Pero no tuviste miedo para enfrentarte contra toda una ciudad Que pedí a mi cabeza años atrás por meterme en tu cabeza No te hace falta alas para venir a volar al cielo de mi boca Olvidas tu educación para gritarme en la cama todas tus barbaridades Desde cuando eres cobarde que no quieres enfrentarme ¿O será que no te importa amor? Después de yo haberme acostumbrado A tu color de voz siempre a mi lado Hay un silencio enorme muy amargo Será quizá que te olvidaste De como tú me erizabas la piel Y ahora yo no tengo quien querer Y mi mundo es muy difícil de entender Volveré a tener resacas Aventuras y cigarros Pero te recordaré Volveré a ver otros viernes Por la noche en otra cama Y en tus besos pensaré Pero lo que más me duele corazón Es que a ti Hoy te toque otra piel ¿O será que no te importa amor? Después de yo haberme acostumbrado A tu color de voz siempre a mi lado Hay un silencio enorme muy amargo Será quizá que te olvidaste De como tú me erizabas la piel Y ahora yo no tengo a quien querer Y mi mundo es muy difícil de entender Sabes de un periódico Nadie me robó Lo que yo sé Y ahora yo no tengo a quien querer La vela se apagó Se apagó Se apagó La vela se apagó Sabes de un periódico Un periódico de ayer Y yo sé Una página leída La vela se apagó Se apagó Un suceso que en la vida Y ya pasó ¿O será que no te importa amor? ¿O será, será? Alguien se robó mi corazón A mí se me olvidó Yo sé tú Me dejo solo Me quedé sin ti Te lo llevaste todo Me robó Me robó Vuelve un día Pa' votar Pa' olvidar Esta soledad Me robó Me robó Me robó ¿O será, será que esa atención Olvíaste? ¿Será? De cómo tú me dices Abas a ti Una página leída ¿Quién querés? Una voz que ya se olvida Yo no tengo a quien querer Este mundo Yo no tengo a quien querer Este mundo es muy difícil de romper Este mundo es muy difícil de entender A mí se me olvidó Vas a sufrir Yo te lo cuento a ti Y yo te soy sincero Hay problemas Aquí sí hay problemas Y yo te lo cuento a ti Y yo te lo cuento a ti ¡Gracias!